El siguiente ponente que está en la mesa con nosotros, el señor Más Policaídez, que es el coordinador de la Escuela de Maquinaria de Arma. Nos va a hablar de la Escuela Municipal de Maquinaria, el título dentro del campo de la formación, que está trabajando por parte de la escuela en desarrollar y desarrollar nuevos instrumentos de formación que redunden en beneficios para la seguridad y salud laboral. Ejemplo de esto es el proyecto SSS, símbolos, señales y signos que nos van a presentar. Sin más, Héctor. Buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer una presentación de un proyecto de investigación y desarrollo que ha partido de la Escuela de Maquinaria. Realmente es una escuela de operación y mantenimiento de maquinaria, perdón, de obra pública, elevación y transporte, que se formó desde el área de desarrollo local del Ayuntamiento de Arma y lleva siete años ya en funcionamiento. Parte también de la experiencia que teníamos de 25 años de formación ocupacional en distintas ramas, bastante de ello en construcción. Al irnos automatizando y mecanizando, pues surgieron las necesidades de operar, de mantener y de formar en temas de maquinaria. Nosotros hemos visto este tema como representación de un proyecto para el trabajo en seguridad y salud. Enfocamos que la prevención tiene que venir de la formación, entre otras muchas cosas. Pero sí que hacemos un especial hincapié y para ello colaboramos con OSALAN, con la formación laboral, con el Servicio Público de Empleo, con el Gobierno Vasco y con otras muchas instituciones, algunas me las dejaré, y sindicatos también. En este caso, la escuela ha sido un poco la que, viendo las necesidades, nos ha llevado a presentar este proyecto, que lo llamamos SSS, y quiere decir símbolos, signos y señales. Es un proyecto que parte de la formación, y como he dicho antes, para prevenir, para prevenir y poder trabajar en seguridad y salud. Se ha particularizado el proyecto en el sector de la maquinaria de elevación, concretamente en las PEM, en las plataformas elevadoras móviles de personal, si bien es aplicable a todo tipo de máquinas. Hemos hecho un desarrollo y hemos visto que sirve para todo tipo de maquinaria, en movimiento de tierras, etc., con movimientos de elevación. Pero el ejemplo lo hemos puesto un poco para, con una máquina muy concreta, que es la de elevación, porque es bivalente. Sirve tanto para la construcción como para la industria dentro del sector auxiliar. Esta presentación se divide en dos partes, bastante diferenciadas. Por un lado, está lo que sería un proyecto básico de investigación, al uso, y por otro lado, un ejemplo aplicado a las plataformas. Si bien, recalco, que sirve para todo tipo de maquinaria. Este es un índice que es básico de todo tipo de proyectos de investigación. Como preámbulo, digamos que esta presentación se particulariza en el entorno de la maquinaria de elevación. Conocemos que la comunicación en este ámbito es compleja por diversos motivos, entre ellos el idiomático y demás. Existen dificultades en el proceso de formación, en el proceso de prevención de riesgos laborales, y en el de la producción. Prevemos la necesidad de crear un lenguaje de símbolos, signos y señales para mejorar esta comunicación. Para ello, nos basamos en los movimientos que realiza una máquina, que pueden quedar plasmados en una secuencia concatenada de símbolos. Para ello, el objetivo es el desarrollo de un software orientado a mejorar las fases del sistema. Tenemos marcado un objetivo general, como podéis ver en las transparencias, que redunde en un trabajo con seguridad y salud. Ese es nuestro principal objetivo. Para ello, planteamos unos objetivos específicos en tres fases del grupo de investigación. En este caso, seguimos hablando de lo que es un proyecto de investigación al uso. Como todo proyecto, presenta una cronología de actividades que tiene que culminar con su comercialización, su plan de negocio, su difusión, etc. Para ello, ya tenemos las actividades establecidas, incluso tenemos planteadas una serie de fases, que son las que veis a continuación, que comportan la creación también de un presupuesto, un cronograma GAN, una planificación, todo eso ya está trabajado y no tiene ningún sentido que ahora os lo mostremos. Si bien todas las personas que estén interesadas se pueden poner en contacto con nosotros para ahondar en el tema. Hemos empezado con, previamente, como investigación de partidas, se ha analizado el mercado. Hemos visto el mercado, hemos visto el software que se ofrece en el mercado, las ofertas que existen, el enfoque que nosotros le hemos dado, además de la prevención, es hacia la producción. Todo ello con un sistema de formación, que es el que nos tiene que llevar al mismo. Este análisis de mercado nos ha permitido reproducir el impacto en cada proceso analizado. Hemos diferenciado tres procesos, el formativo, el de la prevención de riesgos laborales y el de la producción y lo hemos particularizado en estos tres y para ello lo que hemos visto es el impacto, las bondades que puede llevar a tener. Las aplicaciones en cada proceso serían, pues, las que veis a continuación, facilitar la enseñanza, incorporar pautas de operación y seguridad, gestionar la producción. Esto desde el punto de vista de las empresas. El análisis del impacto que trasladamos al operario se plasmaría en labores y tajos concretos. El operario y operario entenderían los movimientos de la máquina, eliminamos las explicaciones orales, tiene una serie de ventajas. Dentro de la prevención determina si la tarea sigue unas pautas de operación en seguridad y dentro de la producción indica directamente también cuál es el presupuesto previo a la obra. Veis aquí un dibujo que en este caso es la aplicación de una serie concatenada de los signos aplicados a un ejercicio. Os lo explicaré un poco más adelante. Las labores esenciales de establecimiento para el grupo de investigación son tres. Estaríamos ahora en la primera que es la definición y sistematización de la señalética. Posteriormente se pasaría al desarrollo del software y ya lo último sería la comercialización divulgación del producto. En todas estas fases buscamos colaboración de entidades públicas y privadas. Esto además de tener aplicación formativa privación de prevención sería muy provechoso para todas las empresas que fabrican máquinas a la hora de explicar sus manuales de operación mantenimiento y demás. hemos estado viendo las normalizaciones actuales que existen las normas UNE hemos estado hablando con el IPAF el Instituto de Plataformas Aéreas y hemos estado viendo también y hablando con los que fabrican las asociaciones de fabricantes. En esta presentación ya termino lo que es el proyecto básico de investigación. Hasta ahora no hemos enseñado prácticamente nada lo único que vemos es cómo se hace un proyecto básico de investigación. Ahora ya pasaríamos a un ejemplo aplicado al sistema. Para ver el ejemplo práctico nos hemos centrado en una máquina concreta. Si bien hay miles de máquinas que sirven para muchísimas cosas nos hemos centrado en una maquinaria de obra que sirve para la formación en este caso la labor suya es la elevación es del tipo Plataforma Elevadora Móvil de Personal de la categoría 3B esto quiere decir que es de ruedas es automotriz etcétera y hemos cogido una concreta que es una máquina diésel en este caso es la marca Simon y el modelo constructor AT AT30 ha sido esta máquina porque es la que teníamos a mano no ha sido más que una casualidad pero nos hemos basado en ella y hemos cogido como modelo esta máquina está seleccionada para la presentación y es una una máquina evidentemente para personas no es para elevar cargas es una como os decía una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo en la cual luego tiene que trabajar consta una plataforma de trabajo una estructura extensible y chasis hay de distintos tipos hay articuladas que se pliegan que suben que bajan hay muchos tipos pero en este caso hemos cogido como ejemplo una de ellas uno de los problemas que principalmente se nos plantean es las condiciones que se precisan para ser operador de una plataforma por un lado se necesita una autorización o una certificación de que ha recibido una formación en riesgos laborales que muchos y muchas confundimos con lo que es el carné de maquinista y otra cosa es que haya una formación en utilizar la máquina nosotros nos centramos sobre todo en la formación para utilizar la máquina y además añadimos la formación en prevención de riesgos laborales consiguiente ¿cuáles son las condiciones? por un lado te dice que hay que ser una persona cualificada formada leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad y leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo esto nos llevó un poco a delimitar cuáles eran los símbolos signos y las instrucciones que actualmente se utilizan en las máquinas y de ahí viendo las instrucciones